¿Qué tal? Muy buenas tardes. La gran recogida del Banco de Alimentos será este viernes y este sábado. Participan cinco cadenas de supermercados y el problema en esta ocasión es la falta de voluntarios. Si pudiéramos atender a todos los supermercados que hay en Asucir, pues nos harían el doble, nos harían falta del orden de mil voluntarios. No hemos podido llegar nada más que a 39 establecimientos precisamente por eso, porque nos faltan voluntarios en estas fechas para poder atender a todos. Nuestro deseo es atender a todos, no solo en la capital, sino en la provincia. El propietario del grupo funerario El Salvador podría salir en breve de prisión. A pesar de la oposición de la Fiscalía, por riesgo de fuga, la Audiencia de Valladolid accede a concederle la libertad provisional si garantiza una fianza hipotecaria de 800.000 euros. Pero hoy la noticia del día sin duda está en el ámbito deportivo y quién mejor para contárnosla que nuestro compañero de deportes, Eduardo, muy buenas tardes, por decir algo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, porque desde luego la noticia no es evidentemente nada agradable. Varias, muchas, ya hasta 11 detenciones que se conozcan de varios futbolistas, futbolistas del presidente de la Sociedad Deportiva Huesca y del jefe de los servicios médicos. Entre esos detenidos por una operación de amaño de partidos en apuestas deportivas está también Borja Fernández, que esta mañana era detenido en Valladolid, donde creo que hasta ahora Manolo Centeno sigue en concreto en la comisaría de Las Delicias. Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Aquí está efectivamente detenido Borja Fernández, el ex futbolista del Real Valladolid, ex futbolista o futbolista hasta hace semana y media y efectivamente en el marco de esa operación que está bajo secreto sumarial y del que vamos conociendo datos a cuentagotas. Y a quien colocan como cabecilla de ellas al ex futbolista también Raúl Bravo, junto al presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, como decías. En principio están imputados presuntamente, siempre presuntamente, por pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales. Nos dicen en términos legales que sumando estas penas, todo esto puede acarrear en caso de una futura condena, penas de cárcel de hasta diez años o más. En cualquier caso, insisto, esto está empezando a funcionar y veremos por dónde van las próximas horas. De momento, Borja Fernández está efectivamente aquí, detenido en esta comisaría de Delicias, a la espera de que le tomen declaración, que parece que va a ser en Madrid, no aquí, así que va a tener que estar detenido hasta que el juez le llame a declarar, que podría ser hoy o incluso nos dicen que mañana en Madrid. Por lo tanto, de momento, lo único que sabemos es eso, que está detenido dentro de esa operación nacional que ha llevado a cabo la Policía Nacional contra el supuesto tamaño de partidos para obtener beneficios en las apuestas. Hay que decir que esta mañana los compañeros de Antena 3 señalaban como uno de esos partidos el de la última jornada de Liga, el Real Valladolid 2, Valencia, perdón, en el Real Valladolid 0, Valencia 2. Comenzamos. Este viernes, el 71 de mayo y el sábado 1 de junio, tendrá lugar la gran recogida de alimentos de la campaña de verano. Participan cinco cadenas de supermercados y 39 establecimientos. Este año la falta de voluntarios ha hecho que se cubran menos zonas. Se piden cuatro alimentos concretos y se apuesta por la legumbre cocinada para que los gastos sean menores. El Banco de Alimentos atiende en Valladolid a 15.000 personas, 4.000 de ellos niños, a través de 138 entidades. Se calcula que es un 20% de los necesitados y que quedan colectivos sin atender, sobre todo en los barrios. Por eso hacen un llamamiento para conseguir asociacionismo en estos lugares, igual que en los pueblos. En la gran recogida estarán presentes en 39 establecimientos. En la capital, Intos, municipios, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda. Es necesario cambiar esta tendencia. Nuestro objetivo, y hemos empezado a trabajar, es crear equipos de voluntarios en las diferentes cabezas de partido de la provincia, con el fin de que tengamos responsables en esas provincias que colaboren con nosotros para poder desarrollar estas campañas también en la provincia. En este caso solo hemos podido atender Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda. Una campaña en la que se piden unos alimentos concretos. Cuatro alimentos que consideramos básicos, leche entera, cereales, para los niños especialmente, conservas de carne y lentejas cocidas. Estamos pasando la legumbre a legumbre precocinada, porque de alguna forma las personas necesitadas tienen menos gasto a la hora de cocinarlo. El objetivo este año es alcanzar los 70.000 kilos de alimentos que servirán para prepararse de cara a los meses estivales. Farmacéuticos vallesoletanos buscan mejorar sus servicios a los pacientes. Participan en una jornada donde ampliarán sus conocimientos sobre protocolo de atención y sobre la implantación de dos sistemas novedosos en las farmacias, capacitación en dolor y personalización de dosificación de medicamentos. Las farmacias de Valladolid buscan mejorar su atención al cliente. Lo hacen mediante la participación en una jornada organizada por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. El objetivo es formar a los farmacéuticos para que sus servicios estén protocolados y no haya diferencia entre unas farmacias y otras. Garantiza que el paciente va a tener la atención más eficiente, la pactada entre médicos y farmacéuticos, el registro de nuestras actividades y la investigación. Y luego también cribajes que desde la farmacia nos pueden ayudar a detectar, a adelantarnos en una posible enfermedad, sea diabetes, colesterol, hipertensión. Los ponentes son los propios farmacéuticos. De esta forma conocen las experiencias profesionales y personales de primera mano. Además se presentan dos nuevos servicios muy novedosos, uno sobre la capacitación en dolor y otro que promueve la implantación de un sistema personalizado de dosificación de medicamentos. El farmacéutico sea un experto en dolor y sepa cómo tiene que actuar desde la farmacia ante un paciente que le pide un consejo o le solicita una medicación para un proceso doloroso. Y el segundo caso es un servicio muy importante sobre todo para implantar aquellos pacientes crónicos, donde el farmacéutico prepara en su farmacia los medicamentos que el paciente va luego a tomar en su domicilio o que el cuidador va a proporcionar al paciente en su domicilio. Participan en esta jornada unos 200 profesionales que con los conocimientos que adquieran optimizarán el servicio sanitario que proporcionan a la población las 24 horas. Y este año se prevé un descenso en la venta de coches. Es la principal conclusión del segundo foro de automoción que se celebra hoy en Valladolid y se debe a esa incertidumbre del futuro de los vehículos diéseles. Gracias. Nosotros tenemos muy claro dónde está el origen y es en la desconfianza que tienen los compradores que no saben muy bien, están muy despistados qué coche comprar y como no lo tienen claro lo que hacen es retrasar su decisión de compra y eso para nosotros es lo peor que puede pasar porque lo que trasciende detrás es un envejecimiento mayor del parque automovilístico que ya de por sí es muy viejo, supera los 12,7 años de antigüedad y entonces se mueven por el país 15 millones de vehículos viejos e inseguros y esos son el principal foco del problema de la contaminación desde nuestro punto de vista. El propietario del grupo funerario El Salvador podría salir de prisión. La audiencia de Valladolid le permite salir en libertad provisional si garantiza una fianza hipotecaria de 800.000 euros a pesar de la negativa de la Fiscalía que cree que hay riesgo de fuga por su capacidad económica. Ignacio Morchón lleva en prisión desde el 2 de febrero. Y pasada la resaca electoral ya vamos analizando los resultados. En la capital por ejemplo el Partido Socialista ha ganado en 23 de los 37 barrios. En Pajarillos, La Rondilla y Delicias obtienen cerca del 45% de los votos y arrebatan al Partido Popular zonas importantes como Parque Sol o La Victoria. Valladolid toma la palabra, destaca en el barrio Belén y Vox encuentra su mayor apoyo en el Pinar de Antequera. El crecimiento del PSOE en las elecciones municipales se produjo en todos los barrios de Valladolid. Las zonas con menos apoyo siguen siendo Plaza Mayor y Plaza España pero logran duplicar eso sí el número de apoyos en este sector de la ciudad. Sus puntos fuertes siguen siendo los barrios obreros cosechando un 47% de los votos en Pajarillos, un 46% en La Rondilla y más de un 43% en Delicias. Los socialistas arrebatan al PP, Parque Sol, La Victoria y Parque Alameda. Este crecimiento del PSOE se produce a costa del desplome de Podemos que pierde sus tres concejales en el ayuntamiento y los principales apoyos que recibió de los vecinos de Barrio España, Pilarica y San Pedro Regalado. El Partido Popular mantiene el casco histórico y recuperan tres barrios que en 2015 fueron de Ciudadanos, Villa de Prado, Covareza y Fuente Berrocal. No obstante han perdido apoyos y el mayor batacazo viene de las villas 4 de marzo y de uno de sus feudos, Plaza de España. Valladolid toma la palabra, pierde apoyos y fuerza en casi todos los barrios salvo en Belén donde la formación encabezada por Manuel Sarabia se coloca como segunda fuerza política con un 20% de apoyo. Vox obtiene un concejal y unos apoyos que llegan desde Fuente Berrocal y Santa Ana con un 10% de dominio. En Pinar de Antequera obtienen el porcentaje más elevado, rozando el 13% de los votos. La formación de Óscar Puente consigue así la victoria en 23 de los 37 barrios de Valladolid, una cifra muy superior con respecto a los nueve barrios en los que vencieron en 2015. Y en la provincia el Partido Socialista le ha arrebatado la alcaldía al Partido Popular en Cabezón de Pisuerga. Los socialistas han ganado por mayoría absoluta al igual que en Rueda y Aldeamayor donde han duplicado el número de concejales respecto a la pasada legislatura. El Partido Popular seguirá gobernando en localidades como René do Desgueva o Nava del Rey. Es la primera vez que en René do Desgueva concurren cuatro partidos políticos a los comicios municipales. Una situación que ha fragmentado el voto en la localidad. La lista del Partido Popular ha sido la más votada pero ha perdido un concejal respecto a la pasada legislatura. Ha obtenido cinco y se queda a uno de la mayoría para poder gobernar. Le bastaría el apoyo de Ciudadanos o Vox. Ahora es momento de diálogo y de llegar a acuerdos. Vamos a hablar con todos los grupos políticos. Tenemos que hablar con todos. Los concejales también se han dividido en Santovenia de Pisuerga tras la entrada de Ciudadanos en el municipio. A pesar de ello, toma la palabra, ha vuelto a revalidar la victoria con cuatro concejales, uno menos que hace cuatro años. No tenemos ningún inconveniente en trabajar con otros grupos siempre y cuando estén dispuestos a trabajar de forma conjunta y tengan clara que la idea principal es apostar por el pueblo y no buscar o poner palos en la rueda. En Cabezón de Pisuerga, mayoría absoluta del Partido Socialista con seis concejales frente a los cinco del Partido Popular. Ha ganado tres respecto a 2015 y le ha arrebatado la alcaldía al PP. Ya tienen claro lo que quieren hacer en el pueblo, empezando por peatonalizar el puente romano. Estamos trabajando en ello. Llevamos ya años detrás de que la Junta de Castilla y León nos haga caso y este año vamos a intentar luchar porque de una vez se consiga. También mayoría absoluta del Partido Socialista en rueda al frente del consistorio seguirá Dolores Mayo, que tuvo que pactar hace cuatro años para poder gobernar. No nos lo esperábamos. Una gran sorpresa. En Aldea Mayor, también sorpresa para el Partido Socialista, que duplica el número de concejales y obtiene seis. Su alcalde lo atribuye al trabajo realizado en el pueblo en los últimos años. En La Cisterniga, sin embargo, el PSOE pierde dos concejales y se queda a cuatro. Su continuidad en el gobierno está en el aire. Más cosas. El Museo Nacional de Escultura abre las puertas de su almacén oculto. Por primera vez se muestran al visitante 300 esculturas y restos artísticos de diversos estilos, épocas y temáticas. Esta original exposición se puede visitar hasta el 17 de noviembre en el Palacio de Villena de Valladolid. Entramos en el almacén del Museo Nacional de Escultura. Aquí se guardan 300 piezas que han sobrevivido a la historia, huérfanas de sus conjuntos escultóricos y de su propia identidad. Satisfacer esa curiosidad del público, del ciudadano, del amante del arte, por conocer esos bajos fondos del museo que evocan siempre una especie de caja fuerte llena de tesoros. Un viaje de fragmentos por la historia de la escultura desde la Edad Media al siglo XVIII, como se creaba en serie y también lo que normalmente no se ve. Ha renunciado a contar una historia, a ilustrar un tema, a interpretar una época o un estilo y ha recuperado la idea del arte como un terreno de juego y de invención fundada en la imaginación formal, como si las piezas fuesen apariciones visuales que ofrecen al visitante en sus recorridos por las salas sorpresas, encuentros fortuitos, puntos de vista insólitos, conexiones inesperadas. Como si de una cripta se tratara, descansa un coro barroco o amputaciones víctimas de guerras, desamortizaciones o ventas patrimoniales. A veces lo viejo, humilde y olvidado merece otra oportunidad. Es todo ahora el tiempo y después los deportes con toda la información y la última hora sobre la detención de Borja. Pasen una feliz tarde. Adiós. Gracias. 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 Gracias.